¿Qué es la senadora? Primero felicitar a la senadora porque es una mujer emprendedora que está preocupada por la educación en México que este tipo de foros que está llevando a cabo es con la finalidad de que podamos tener mejores condiciones de educación mejores condiciones en la calidad educativa pero sobre todo que los jóvenes puedan tener una oportunidad de empleo esto es muy importante que logremos este vínculo a nivel estatal, federal, municipal así como en el sector privado, público y que los legisladores podamos ver todavía que alcances podamos generar con las iniciativas que podamos presentar así que de suma importancia sé que va a generar resultados lo que queremos es que en estos diálogos y en estos foros lleguen realmente a donde tienen que llegar esto es a las escuelas, a los maestros, a los estudiantes para que puedan tener mejor calidad profesional y por ende un buen empleo y una mejor calidad de vida